hola estoy haciendo este vídeo para mostrarles cómo subo yo a regina del estómago cuando se siente malita pongo cremita o aceite todo tiene que ser hacia las manecillas del reloj o sea de derecha a izquierda bueno viendo ellas de frente es una ligera presión no es tan fuerte porque recordemos que los órganos de los bebés son más tiernos ok y vamos a empezar a jalar de aquí hacia el ombliguito de abajo hacia arriba de izquierda derecha como tratando de jalar lo que pueda tener pegado el bebé aquí en medio y aquí para deshacerlo algunas veces cuando regina se ha sentido malita le he llegado a sentir así algo raro por aquí no es comida porque siempre se soba a los bebés una hora mínimo después de que comieron algo o sea su estómago no está totalmente vacío pero tampoco está en el proceso de digestión entonces yo le hago así ahorita voy a poner el celular de cierta forma para ver cómo le hacemos con las manos encontradas no puedo poner el celular pero esta mano va para acá y mi mano izquierda va hacia acá al mismo tiempo y le hago así y le jalo y le jalo y le jalo obviamente con la otra mano le hago así pero al mismo tiempo van a estar mis manos haciendo esto le jalo para acá y la otra mano va a jalar para acá después hago como así algo pegadito que se salga 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 esto no es doloroso para ellos ok ya que terminamos de que hacemos esto así como si fuera un tamborcito así como creando un vacío los volteamos de la espalda igual tomamos más cremita o aceitito y un ligero masajito no es tan fuerte tampoco es tan suavecito y sobamos sobamos y yo lo que hago es que le hago así esto puede ser un bebecito hasta cualquier niño hasta un adulto la gente no creen esto pero una amiguita tenía su bebé de tres o seis meses no me acuerdo cuánto y fue al hospital al IMSS con temperatura vómito diarrea le dieron antibiótico no se le quitó al día al otro día tampoco después de hacer esto y darle una cucharadita de aceite de olivo extra virgen tibio el bebé arrojó en su pañal una bolita de leche y se recuperó tenía eso pegado en su pancita y después de que le hago esto yo nada más jalo cuerito no pellizco hasta que truene porque ya por eso hicimos las ovadas del otro lado del estómago y fue cuando hicimos así en el estómago yo con que le haga esto es más que suficiente no la torturó tanto y se ha compuesto listo regina te portaste muy bien y esto lo hago cuando regina no quiere comer o cuando se siente muy mal